¡Hola frijolos! Bienvenidos a un nuevo video, parte 2 Los hijos de, los hijos de, la frijolada Con queso Si no han visto la primera parte de este video, les recomiendo que vayan a verlo Estuvo muy bueno, tuvimos a Mariana, a TMP y a Polaroids o Polaroids Muy buen video Y bueno, en esta segunda parte vamos a enfrentar ahora sí a TMP Con una infiltrada, que es Mariana Y a Tornado, con un infiltrado que es Chost Y bueno, sin más presentaciones, comenzamos ¿En qué año inició la Revolución Mexicana? 1920 No, ¿Revolución Mexicana? 1910, Terminal 1921 Facilísima, 1910, papi ¿En qué año inició la Independencia Mexicana? Ay, facilísima, güey Exactamente, se da el grito de Dolores el 16, no el 15 La historia oficial dice que el 15 ¿Pero de qué año? Entonces, de 1810 Duró aproximadamente unos 11 a 12 años Hasta que surge la Constitución de 1824, Sentimientos de la Nación Ajá, la que siga Ya, vámonos ¿Qué año inició la Independencia Mexicana? El 1610 ¿Sí todos de acuerdo? Sí El nombre real de Pancho Villa Doroteo Arango Doroteo Arango Ay, güey, yo siempre lo sabía Ay, güey Ay, ajá Sisto Villa Pero a ver, ¿cuál era su apodo? Tenía otro nombre ¿Cuál era su apodo? Ah, muy bueno El Centauro del Norte Ah, sí Cultura general Sí, sí, sí La que sigue, la que sigue ¿Cómo se llama? El Centauro del Norte No, güey Es que es como si me dices cuál fue el cumpleaños de Milano Zapata Pero el nombre completo ¿Cómo se llama? No sé, güey, Francisco Villa y... Es verdad, Doroteo Arango Ok, chicos, la siguiente ¿Qué película de Harry Potter dirigió Alfonso Cuarón? El Azkaban, ¿no? No Sí, creo que fue el prisionero de Azkaban Ah, el Azkaban El 3 es el prisionero Azkaban Bien, 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 bien Esa la contestaron todos Unidad de combate aéreo mexicana ¿Qué participó en la Segunda Guerra Mundial? Sin que tú digas El Esquadrón 201 Bien, 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 bien Ah, este... No me digas, no me digas, no me digas Espera, espera, espera Sí me lo sé, sí me lo sé No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo No me digas, no me digas Medalla se puede cambiar, ¿no? No, no me acuerdo Bien, dímelo ¿No? 201 Ah, Esquadrón 201 Salí muy listas, niña, ¿eh? Esa es cultura general, pero musical, ¿va? ¿Qué es y por qué se llama el Trino del Diablo? ¿El qué? El Trino del Diablo No, 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 no... No, el chile esa... ¿El qué? ¿Yo? No, 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 no... ¿El qué? ¿Sí o no? El Trino del Diablo, ¿no? El Trino del Diablo, ¿no? El planeta no... ¿A ti qué letras pasaron? Saca la corda... ¿El Trino del Diablo? No, no, no sé... ¿El Trino del Diablo? El trino del diablo, no es como el Big Four de así de trash y o sea. Lo ocupan mucho las bandas en metal pero no. Es la banda antes del trino. El arragante es standard. Es un punto a la ignorancia. Es como un conjunto de notas que hace... ¿Cuántas notas? Tres. ¿Son tres notas? ¿No? ¿Cuatro? ¿Seis, seis, seis? ¿No? ¿Te importa? Seis, seis, seis. Ok, chicos. El trino del diablo es un intervalo de cuatro notas que generan una tensión y realmente no generan un sentimiento en sí en particular. Entonces, por eso fue que la iglesia lo prohibió hace muchos años. Porque era nota satánica, ¿no? Exactamente. Sí, sí. ¿Cuántas irlandesas que...? No, güey. Ya, ya, ya. ¿Te lo diga aquí el compañero? Bueno, mira, es un... no me acuerdo. Me la quiso aplicar también Mariana y no pudo. Se le olvidó. Ahora yo sí tengo una pregunta. A ver, dale. ¿En qué era lo que comía Miguel de la Madrid, presidente mexicano, todas las mañanas? Este, eran huevos con... con frijoles. Ah, me voy. No, no sé por este par... Es que yo estuve ahí y les había... Ah, bien, bien. Es que... Es que yo le andaba haciendo el bajón. No, es que aquí si algo es bonito es que no hay prepas truncas en nuestra banda y digamos que... Sí, somos profesionalistas. Estuve muy bonito. Y bueno, frijolados, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Díganme cuál de los dos videos les gustó más. Y espero que se suscriban a nuestras redes sociales. No lo olviden, nos ayudan bastante y más ahorita en estos tiempos. Recuerden que estos videos fueron grabados ya hace tiempo, no en estos momentos. Desde el año pasado. Desde el año pasado. Por cierto, les dejamos también en la descripción tanto los links de Mariana Music. Espero que les guste o que ya lo hayan visto. Estamos subiendo muchos covers con mucho humor y mucho... Y también les dejamos las páginas de TMP y de Tornado para que vayan a checarlas. Están muy buenas. Hacen muy buena música. Y si les gustó este video, por favor denle like y compártanlo. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Hagan una cuenta falsa y vuelvan a suscribir. Exacto. Ok. Síganos también en Instagram como Adriokai y Turanus27. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye bye. Chau.